Estamos de vuelta, Sports Windows En los pasados Juegos Panamericanos Escuchamos sobre una gran promesa deportiva en la natación Y sabemos que gracias a su sacrificio y gran perseverancia Traerá esos resultados que tanto anhela Ella es Emily Santos, quien es nuestra futura winner Hola, soy Emily Santos, soy atleta de natación Mido 1.67 Peso 136 libras Natación Mi mamá y mi papá la verdad es que les gustaba bastante Ellos hacen bastante deportes O a mí y a mis hermanos nos ponían en todos los deportes Y era como que escojan qué era lo que les gustaba Y quedamos con triatlón Y después de un rato de hacer triatlón en la piscina Mi entrenadora ahorita me dijo Carlos González Él me vio y dijo, hey, nada es bien La verdad es que yo no sentía que yo nada daba bien en ese entonces Y entonces después de eso Él me mandó a entrenar, a practicar los estilos Y después él me entrenó, él me metió en un club Y por ahí me fui a competencias y todo eso Y él la verdad que él ha sido el que me ha inspirado a seguir en la natación Él me ha entrenado y ha hecho que me gustara ir a competencias Y levantarme temprano y todo Por algo así como dentro de todas las competencias Me gustaba competir, llegar a los primeros Esto, compartir con mis compañeros Y llegó un momento en el que dije, sabes qué, quiero ir a Olimpiadas Quiero llegar lo más lejos que tú puedas con esto Y ahí no Siento que la principal sería Alea Atkinson Ella es nadadora de pecho Y ha roto récord mundiales Tuve la oportunidad de tener así una llamada de Zoom Con ella y el grupo de Navación y todo Y fue muy chévere Ella es muy nice y todo su recorrido sobre Navación Así que es muy importante Fue bastante difícil porque tenía que manejar la natación con el colegio La verdad que no recibía mucho apoyo de mi colegio Eso era como que nadaba y hacía el colegio Pero tenía que hacerlo como el resto de la gente Y cada vez que iba a competencias o entrenaba o estaba cansada Tenía que lidiar con eso Mi papá es el que me entrena para hacer física Y la verdad que él me motiva bastante Mi entrenador siempre está ahí en las mañanas Aun cuando no voy o si voy Y eso la verdad que me motiva bastante Oh, los Panamericanos Esa fue la competencia más grande en la que he participado La verdad que yo ya me sentía súper bien Nada más por no haber clasificado No me esperaba al pasar a una Finale Cuando pasé yo ¡Jesucristo! Conocer a gente de otros países Intercambiar pines Eso fue lo más chévere Porque venía con mi pines Había alguien que venía con tres pines Y yo, wow Me coleccioné un montón Y hubo bastantes cosas Demasiadas cosas Y todas las disfruté Desde los eventos Desde las competencias El compartir con mi compañero Mis resultados Todo fue muy chévere Y la verdad que Aun cuando me fue No muy bien en una de mis pruebas Me siento bien satisfecha Con mi trabajo Y mi experiencia Allá en Panamá La oportunidad de irme Para Estados Unidos Apareció Allá Ellos tienen Programa de boarding Para atletas Y eso era algo Que me tenía muy Enredada Acá en Panamá El irme allá Fue Mucho mejor Podía entrenar Podía estudiar Tenía como la motivación De hacer ambos He tenido buenos resultados Hasta ahora Me meto más grande Es por leer a la felicidad Es mi sueño Es lo que más quiero Pero Ahorita mismo Quiero comenzar a trabajar Más en el resto De mis estilos Porque me he destacado Bastante en el pecho Pero Quiero poder también Destacarme en el resto De los estilos Y cuando digan No, muy melisanto Nada pecho Pero también nada Espalda Mariposa Y también estoy trabajando Para más tiempo Y también para competencias Que ahorita cuando Todo esto se calma Yo podré ir Y ver Cómo voy Mi familia Me ha apoyado mucho Desde llevarme a la piscina Hasta manejarme En redes sociales Ayudarme a tomarme fotos Empujarme a hacer esto Empujarme a hacer lo otro La verdad que estoy muy agradecido Con ellos Porque de verdad Que no lo hubiese logrado Si ellos no me hubiesen ayudado Cualquier meta Que te propongas Es difícil Pero Si trabajas duro Y si de verdad Te gusta lo que estás haciendo No es un sacrificio Si de verdad Lo disfrutas Lo más importante Es disfrutar Lo que estás haciendo Y el resto vendrá Soy Emily Santos Y estoy aquí en Spoon Windows Haz que las cosas pasen Yo sé que ustedes Los ciclistas Tienen que ser Lo más completos posible Pero dentro De lo completo También hay Cada ciclista Como que tiene Sus fortalezas ¿Cuánto te consideras En qué grupo entras? Soy un corredor De escapadas Me gusta Buscarlo Casi la mayoría De los triunfos Que he tenido Los logro Logrando fugas Porque tengo Más opciones Porque soy rápido Pero tampoco soy Tan rápido Para poder ganar Un sprint En un pelotón Grande Con la mayoría Profesional Soy un corredor Bastante completo Pero No tan bueno En todas las cosas Sino que me defiende Un poquito En todas Pero si soy un corredor Que soy bastante regular Desde el 2014 Hasta el 2016 Estuve Compitiendo en Suiza Primer año En el 2014 Si me costó un poco Porque El cambio de categoría No había logrado Alcarme Y ya es lo que fue El segundo Y tercer año Si logré El resultado Bastante importante Ya pasaba De su 23 A élite Regresé a un equipo A España Para competir En el 2017 Estuve toda la temporada Corriendo con el equipo Que se llamaba Fistex-Telton En ese tiempo En Navarra Bueno, estuve ahí Toda la temporada Me fue bastante bien Igual logré Buenos resultados Durante toda la temporada Y de ahí El año siguiente Me pichó un equipo De Italia Ya mi primer equipo Profesional Que era Lo que se estaba buscando Y no Algún contrato Con un equipo Profesional Y ahí me tocó Regresar a Panamá Porque Claro No tenía visa Solo estaba con el pasaporte Que solo se permite En tres meses Estar sin visa No lograba Pumplir la documentación Adecuada Para que me dieran Anilizado Solo estaba entrenando Y el equipo había dicho Que se iba a desintegrar Por falta de patrocinadores Y todo lo demás No sabía si Si seguir O no seguir En el deporte Porque yo dije Bueno Voy a intentarlo Un año más A finales de diciembre El 2017 Logré medalla de bronce En los campeonatos En los Juegos Centroamericanos Que fueron en Managua Luego Al año siguiente Que fueron los Centroamericanos Y del Calde De Barranquilla Logré medalla de plátano Y vamos Ya eso Una cosa Lo estoy llevando A la otra Y dije Bueno Ya si no logro esto Este año Voy a ver Qué hago Porque Unos Apoyos En patrocinadores Era difícil Porque uno Llegaba Y a veces No había Para comer Para entrenar Bien Y dije Bueno Si yo siento Me dio la fuerza Para que ganara Esto Era para que Lo siga Intentando Este año Logré Conseguir un equipo Para el contrato En la temporada De este año Para hacer mi preparación Para los Juegos Olímpicos Igual Vamos Estando con la Selección Nacional También logré En el 2019 Que fueron Buenos puestos No logré medalla Pero estuve bastante cerca De los Juegos Panamericanos Que creo que es El máximo evento deportivo De América La carrera Se planteaba Bastante difícil Para mi persona Ya que Solamente estaba Yo Representando al país En cambio Los otros equipos Tenían 6 4 3 Algunos 2 Y eran pocos Los que tenían Un corredor solamente Decidí meterme Buscar una escapada Desde el principio Muchos lo veían Como Bueno Es algo bastante Aquerrado Porque Estás solo Mejor Guárdate En el pelotón Y espera Lo último Que vas a ver Que van a llegar Y bueno La verdad es que No sé Yo Voy a arriesgar Voy a arriesgar Y creo que De esta forma Tengo Más posibilidades Que estando En el pelotón Ya que Hay corredores Mucho más fuertes Que en el sprint Y no voy a lograr Ni un puesto Nos alcanzó Ya faltando Como 4 kilómetros Ya Ya la isla Ahí como que Se da La pierna Ya está en el último Ajá Ya vi que bueno Que difícil Para poder ganarle La verdad que Hay que estar Muy muy fuerte Y fresco O sorprenderlo Porque Para poder ganarle De tú a tú Es bastante difícil Porque Es reconocido Como el mejor Lanzador del mundo Y bueno Ya tocó esperar Y ver que salía Al final Se logró Un cuarto puesto Pero Me quedo con la satisfacción De haberlo entregado Todo Y luchado Por un puesto Mejor Porque Era lo que se quería Y también me acuerdo Que después de eso También fue Ya cuando confirmaron Tu clasificación A las olimpiadas ¿No? Sí, sí Exactamente Ya Después que logré La participación En los Juegos Panamericanos Como a Creo que como a Casi al mes Que me notificó Que tenía Un cupo Para las olimpiadas Y yo Yo no me lo creía Pues yo Terminaron los Juegos Panamericanos Y yo Yo dije Bueno Se luchó Pues se luchó Hasta donde se pudo Y ya Vamos a Seguir A ver Hasta donde Llegamos Me notificaron Que si había logrado El cupo ¿No? Para Para Olimpiar Y yo Yo no me lo creía Me empezaron A llamar periodistas Que si De televisión Y todo lo demás Y yo dije ¿Esto será verdad o no? Y yo dije Que era seguro Que no sé qué Pero El comunicado oficial Lo decían Hasta Hasta noviembre Y apenas Era principio de octubre Creo O finales de septiembre Cuando me estaban diciendo Y yo dije Bueno No me quiero hacer decisiones Voy a mejorar El comunicado oficial Del comité Olímpico Internacional Y bueno Ya de ahí celebro Jaja Al regresar Más de la historia De nuestro deportista Del mes Siempre tener esa ilusión De querer Superarse De querer Echar para adelante Porque eso es lo que Nos va impulsando ¿No? Para luchar Buenas personas En breve regresamos Sports Windows Ya puedes compartir Tu talento Con un solo Send Share Repost Upload Y con un solo Click Sé un winner Y obtén tu Sports Profile Totalmente profesional Muestra tu talento A familiares Scouts Universidades Amigos Y patrocinadores Contáctanos Y haz que las cosas pasen Junto a los creadores Del proyecto Que cree en tu proceso Sports Profile By Sports Windows Without Bl illustrated Hoze utto Cheap Yo Lo Todo En Toc Gracias por ver el video.